Bueno, distoques, ajuste de equilibrio, nos quitan las copas, nos te partes el culo por subir copas y ahora nos quitan, venga. ¡Gracias por ver el video! ¡Madre mía! Me ha hecho daño ahí, ¿eh? Me ha hecho daño. ¿Ahora qué hago? Me tengo que tirar la bruja, no tengo más. ¡Wow! 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 ¡Madre mía! ¡No tengo Lizzy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver qué me tira ahora! ¡Wow! ¡Uh! ¡Bum! ¡Venga, cojónico! ¡Venga, cojónico! ¡Venga, a ver! Me la ha fundido en cero coma. Ya, a ver. No tengo, no tengo cómo defender eso. Voy a tirar la descarga para nada. Me cago en su... Bueno. Bueno, 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 bueno. Su colega. Bueno. Caballerico aquí para esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajuste de equilibrio. Venga. Te quito las copas por toda la cara. Venga. Vamos. Vamos. Ajuste de equilibrio. ¡Ay! Que tiene el mega caballero también. ¡Bien! Y eso. Venga, venga, venga. Párate, párate un poco, párate un poco. Párate un poco. Bueno. Bueno, con este que viene muy fuerte. Bueno, vamos, vamos, vamos. Me da, me da. Se me ha comado. 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 Mierda, tío. Se me ha comado. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno que la cosa se pone tensa, ¿eh? La cosa se pone tensa, maquinista. La cosa se pone tensa, ¿eh, maquinista? La cosa se pone tensa, ¿eh, maquinista? La cosa se pone tensa, ¿eh, maquinista? Vamos, 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 vamos Vamos, ahí, maquinista Vamos, maquinista, ahí, vamos Vamos, maquinista Vamos, ese montapuerco ahí Lo quiero ya, lo quiero ya Lo quiero ya, maquinista Vamos, vamos, ahí El ajuste de equilibrio Vamos, el ajuste de equilibrio ¡Toma, maquinista! El ajuste de equilibrio ¡Toma, maquinista! ¡Toma, maquinista! ¡Toma, maquinista! Gracias por ver el video.